Centenares de aficionados tailandeses han recibido hoy a la expedición del Barça a su llegada a Bangkok. El conjunto azulgrana inicia así una gira por Asia que le reportará unos ingresos de 6 millones de euros, tras concluir la gira de la paz por Israel y Cisjordania. En la capital tailandesa, el Barcelona participará en varios actos promocionales con UNICEF y patrocinadores, antes de medirse el próximo miércoles en partido amistoso a la Selección Nacional de Tailandia. El nuevo entrenador del Barça, Gerardo Tata Martino, viaja con 24 jugadores tras la incorporación de los internacionales españoles y brasileños que participaron en la Copa Confederaciones, incluido el nuevo fichaje, Neymar. Quien no ha viajado es el capitán Carles Puyol, que se quedó en Barcelona para seguir con la recuperación de una lesión en su rodilla derecha junto a Isaac Cuenca e Ibrahim Afelay, también lesionados. La gira asiática concluirá el próximo sábado en Kuala Lumpur con un segundo compromiso frente a una selección de jugadores de la Liga de Malasia.